Con un clásico de la La música, estamos comenzando este Pauta Abierta, este es Cyndi Lauper del año 1984, Cyndi Lauper que todavía está vigente para que ustedes sepan, con 74 añitos sigue cantando Cyndi Lauper en algunos selectos escenarios que es hasta el final para recordar este clásico de los 80, nos vamos ahora con los titulares. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, desde el corazón de la región de la Araucanía para todo el sur de Chile por la señal 61 en Telefónica del Sur. También, por cierto, nuestro canal 50, señal abierta, televisión digital Full HD para todo Temuco y Padre en las casas, además del streaming en TVUCT. Hoy día les vamos a estar contando acerca de una importante donación que recibió una canoista de nuestra región de la Araucanía, que es la campeona panamericana y que está ahí luchando por un cupo para París 2024. Además, les vamos a estar contando un encuentro que reunió a más de 500 bailarinas de nuestra región de la Araucanía en el Teatro Municipal de Temuco. Además, conversaremos con la directora regional de JUJI Araucanía para que nos cuente sobre los avances de esta importante organización que ya cumplió 54 años de vida. Quédese con nosotros aquí en Pauta Abierta que ya comenzamos. Hace algunos días el gobernador de la región de la Araucanía, el señor Luciano Rivas, se reunió, recibió más bien a la deportista Bárbara Jara. ¿Quién es ella? Bueno, ella es actual campeona panamericana de canotaje en la categoría C2 de 500 metros y se encuentra trabajando incansablemente con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024. La autoridad regional pudo conocer sus inquietudes, valorar su esfuerzo y entregar su apoyo de manera que a través de una empresa privada logró gestionar un importante implemento deportivo para la canonista regional. Se trata de, ni más ni menos, un elemento tan básico, pero que en este tipo de competencias que son de primer nivel mundial son tan necesarios, tan específicos y además muy costosos. Se trata de un remo donado por CMPC que no solo vendrá a contribuir a su desempeño, sino también a subsanar una necesidad fundamental, ya que según comentó la propia deportista, hasta la fecha entrenaba con el remo de un amigo. Imagínense, no deportistas de nivel que van a representar a nuestro país y que tienen que entrenar con implementos prestados, porque muchas veces los recursos que llegan a recibir para su entrenamiento no es suficiente. Realmente no alcanza, pero cuando entrega las medallas ahí aparecemos todos. A celebrar es importante que se inviertan los deportistas de este nivel, de nivel mundial, para que puedan tener lo básico, lo esencial y puedan así representar de mejor manera a nuestro país. Sobre la cita con la deportista de alto rendimiento, el gobernador Luciano Rivas, comentó que fue una muy buena reunión, que vino a mostrar sus logros, a compartirlos y que estos avances que ha tenido en la disciplina, además de las dificultades que ha enfrentado, van a seguir en la senda de un entrenamiento riguroso. Y lo importante es que ella está trabajando ahora para lograr un cupo olímpico y eso es lo que la tiene muy, muy enfocada. Vamos a escuchar al gobernador de la región de la Araucanía y también a Bárbara Jara, canoísta, campeona panamericana. Con un orgullo para nuestra región de la Araucanía, nuestra imperialina Bárbara Jara, la verdad que ha sido una muy buena reunión, nos vino a mostrar sus logros, estos tremendos avances que ha tenido en su disciplina, las dificultades, las cuales también el día de hoy está y cómo va a tener que ir a definir su cupo a Hungría. La verdad que cuando hablamos de los talentos que tiene nuestra región de la Araucanía, nos damos cuenta que están en las 32 comunas. Hoy día Bárbara haciendo un deporte que no es fácil, que ella ya se ganó los Panamericanos en algún momento, que fue finalista mundial también. O sea, desde imperial con un talento impresionante. Bueno, lo que más necesito es el aporte de las autoridades porque hoy en día me he encontrado totalmente sola en mi preparación y que me dijeron que iban a contar con su apoyo después de tres semanas porque tienen que organizarse ellos. Igual ahora me auspiciaron con un remo, que igual me siento contenta porque no tengo un remo, estoy remando con un remo de un amigo que es de Constitución. Y con eso me siento feliz para poder obtenerlo lo antes posible. Ahí escuchábamos de la propia voz de esta importante deportista nacional como tenía que entrenar y sigue entrenando de hecho con implementos prestados para poder representar ni más ni menos no solamente a su ciudad, no solamente a nuestra región de la Araucanía, sino que también al país con elementos prestados. Entonces, ahí es cuando uno se cuestiona, ¿no? ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está la inversión? Para después, ¿no? Sacarnos la foto con los medallistas, si no estamos apoyándolos. Ella entrena desde los ocho años y a los dieciséis ya comenzó a competir de forma profesional. Además, ella es deportista y estudiante de preparación física. Un tremendo reconocimiento entonces, un avance, aunque sea pequeñito, pero que pone también el mejor pie para participar en competencias internacionales a esta destacada deportista, digo, de nuestra región de la Araucanía. Vamos a la pausa y seguimos conversando. En la Universidad Católica de Temuco sabemos que los cambios se generan con personas como tú. Cuando eliges ayudar a otros. Cuando te comprometes con el futuro y te sumas a los desafíos. Cuando sabes que aprender es para enseñar. Cuando crees en ti y te das la oportunidad de descubrir tu camino, viviendo experiencias que te harán mejor persona. Pues estamos seguros que tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y Compromiso Público. Admisión.uct.cl Hace algunos días en la capital regional de la Araucanía se celebró la danza. Y ni más ni menos que con más de 500 bailarinas y bailarines que se reunieron en el Teatro Municipal Camilo Salvo de la ciudad de Temuco. Ahí ya comenzamos a ver lo que fue esta fiesta de la danza en la Plaza de las Artes de nuestra región de la Araucanía. Durante dos días la danza se hizo sentir en el Teatro Municipal con la presentación de estas 500 bailarinas y bailarines que formaron parte del encuentro Co-Fluid en la Danza. Que fue organizado por la Dirección del Turismo y Patrimonio y Cultura de la Municipalidad de Temuco con el propósito de celebrar el Día Internacional de la Danza. En ese sentido el alcalde de Temuco Roberto Neira expresó su agradecimiento por la alta convocatoria y manifestó su deseo de continuar trabajando en fomentar el arte y la cultura en la comuna de Temuco. Escuchemos las palabras del alcalde Roberto Neira. No cabe duda que Temuco tiene danza, que Temuco tiene mucha participación en este tipo de arte, así que nosotros como municipio muy contentos de poder abrir las puertas del Teatro Municipal a estas agrupaciones. Bueno, contarles que este encuentro tuvo como puede parecer lógico una amplia gama de estilos musicales presentes y que hicieron vibrar a los asistentes que llegaron hasta este encuentro maravilloso. Sonó amplia gama de estilos desde los clásicos hasta los más vanguardistas, lo que permitió acercar y vincular a las distintas agrupaciones y estilos presentes en la comuna. Desde el encanto del moderno al ritmo del jazz, desde la tradición del folclor hasta la exótica danza árabe. E incluso abriendo pasos a estilos más contemporáneos como el K-pop o el dinamismo del street dance. Todos encontraron su lugar para compartir y disfrutar de la pasión por la danza. Finalmente, más allá de los estilos, lo que los une o lo que las une en este caso es la pasión por la música y la posibilidad de poder expresarse, de poder presentarse en la principal plaza para esta disciplina en la región de la Araucanía, para las participantes sin duda debe haber sido un tremendo hito. Y bueno, no lo digo yo, lo dicen ellas mismas, así que vamos a escuchar. Mira, principalmente es muy importante contar con más espacios artísticos, en este caso donde podamos participar las distintas agrupaciones sin quedarse fuera por lo demás. Y además también convoca a todas las familias, a la comunidad, es una tarde de esparcimiento, de recreación. Por lo tanto, es muy beneficioso para Temuco también y también para nosotros, que nos gusta también poder mostrar lo que trabajamos con tanto cariño. Me parece que es una oportunidad porque en Temuco hay muchas escuelas de danza que de repente no son conocidas, son más pequeñitas como la de nosotros, que lleva aproximadamente tres años. Y nuestra directora ha logrado que nosotras como mujeres seamos un poco más empoderadas y ahora en este escenario ya como que salimos un poco más a la luz, porque nuestro estilo es menos visto acá en Temuco, que es el burlesque, el chair dance y eso nos tiene súper contentos en nuestra primera vez acá. Sí, primera vez que me presento en Temuco con dance hall, llevamos varios años, yo soy quien dirige, quien lo creó, por la falta de clases que hay acá, dance hall no se hace mucho y yo me dedico a lo que es el dance hall que es de la cultura de Jamaica y estoy muy agradecida por la oportunidad, como les digo, esta es la primera oportunidad que tengo de mostrar dance hall acá en Temuco y por sobre todo acá en un lugar importante como el teatro, estoy muy agradecida de eso y que se sigan dando esas oportunidades. Ahí veníamos el agradecimiento, el reconocimiento y la valoración que hacían las propias bailarinas de este espacio, de esta posibilidad de mostrar su arte, de compartir el conocimiento que han adquirido durante los últimos años y las ganas que le ponen, sobre todo de poder participar en un escenario tan importante como el Teatro Municipal Camilo Salvo de la Ciudad de Temuco, más de 40 agrupaciones de danza se reunieron en este espectáculo co-fluir en la danza, así es que un tremendo mérito y reconocimiento para todas las bailarinas y bailarines que fueron parte de este encuentro organizado por el municipio local. Vamos a la pausa y seguimos conversando aquí en Pauta Vida. Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades, es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional, es creer que una salud distinta es posible, pues tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco, Excelencia y Compromiso Público, admisión.uct.cl Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco desde el corazón de la avenida Alemania en la capital regional de la Araucanía para todo el sur de Chile, a través de la señal 61 entre el sur desde Talca y hasta Coyay, que además de nuestra señal 50 en televisión digital Full HD, todo Temuco y Pada en las casas, estamos en IPTV también para todo Chile, a través de las señales regionales y nuestro streaming, nuestro sitio web en TVUCT.cl. Lo habíamos anunciado, estamos ahora con la directora regional de Junji, de nuestra región de la Araucanía, doña Andrea Fernández. Andrea, gracias por acompañarnos hoy día para contarnos acerca de una institución que tiene muchos años en nuestro país y que ha crecido potencialmente también. Así es, muchas gracias por la invitación, justamente un caluroso saludo a todos los más de 1.300 funcionarios y funcionarias que trabajamos todos los días en la región de la Araucanía por los más de 16.000 niños y niñas que tenemos como cobertura regional. La directora no guardó nada para avanzar en esta conversación y ya nos lanzó estos números que conversamos fuera del micrófono. Son tan importantes también, cuando uno mira en perspectiva son más de 16.000 niños que están bajo su cuidado, bajo su responsabilidad en este trabajo de más de 1.300 personas de forma directa porque indirectamente seguramente hay muchas más personas que están por ahí también aportando de distintas perspectivas. ¿Cuál es el trabajo principal que desarrolla Junji para aquellos que nos ven en la casa? Y no diferencia mucho de las distintas instituciones pero tienen roles claves y fundamentales. Absolutamente, bueno, nuestra institución fundada en el año 70 por el presidente Eduardo Frei Montalva en ese tiempo tuvo la visión y la misión de generar educación inicial de calidad para todos los niños y las niñas desde la cuna hasta su ingreso al colegio. En su época nos llamábamos nivel de educación pre-inicial, pre-básico pero hoy día somos el nivel de educación en sí mismo, como tal, nos hemos ganado ese espacio en la sociedad con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque fíjate tú que nosotros desarrollamos un trabajo muy fundante para los niños y las niñas, estimulamos su aprendizaje con la socialización con sus pares, con otros niños, con otras niñas, guiamos este juego que ellos vivencian en el jardín infantil y a través de ese juego potenciamos muchos más aprendizajes. ellos aprenden reglas, roles, funciones, tareas, socializan con diversos compañeros por lo tanto aprenden desde la más tierna infancia de que la realidad y que el contexto que ellos tienen es diverso y que siendo diverso es muy nutritivo y ese actuar en colectivo, este aprendizaje entre todos y todas con sus compañeros, con sus técnicos, con sus educadores en cada uno de sus niveles les abre tremendas perspectivas para el tiempo que viene, para su preparación para la vida que es la premisa de la educación inicial, nosotros preparamos a nuestros niños y a las niñas para la vida eso quiere decir que también, aparte de ciertas normas y ciertas reglas mínimas y hábitos enseñamos a nuestros niños a compartir la vida desde la diversidad, desde la horizontalidad, desde el buen vivir con la recta actitud, verdad, y para que ellos puedan socializar y ganar mucho más aprendizaje a lo largo de su vida y qué importante es que en esta primera infancia, y si estoy hablando técnicamente no tan correcto por favor, corríjame, directora, la capacidad de desarrollar que es la socialización que ellos puedan entender que son seres sociales o que empiecen a convivir muchas veces hoy día además familias que son monoparentales o que son papá y mamá pero que tienen solamente un niño pasa mucho, estamos reduciendo la población, no vamos en declive en ese sentido hay muchos niños que se crían solitos en un departamento o que no tienen posibilidades papás que no tienen a otros niños pequeños alrededor, entonces la importancia de participar de estos espacios sociales también eso es muy fundante, de verdad, más allá de la diversidad de conformación de nuestras familias que eso tiene para nosotros un valor tremendo nosotros apreciamos y valoramos a cada familia en sí misma, no obstante su conformación pero sí es muy importante que este niño y que esta niña tenga la posibilidad de compartir con niños y niñas de su misma edad o con niños y niñas de edades diversas, cercanas al nivel eso va a permitir que él o ella pueda tener interacciones de mayor calidad pueda fortalecer su lenguaje, pueda fortalecer sus habilidades sociales pueda vivir también experiencias que de otra forma no tendría acceso, cierto y también trabajamos con las familias para que ellas se integren a este colectivo de familias de los jardines infantiles de manera de que ellas también puedan tener una orientación de cómo fortalecer esta educación inicial en sus hogares, con sus familias, con sus cercanos, cierto y también en esa participación es relevante que ellos estén porque los programas educativos de nuestros jardines infantiles se desarrollan con la opinión de ellos y de ellas como padres y madres por lo tanto la participación de las familias allí es muy central también la participación de nuestros niños porque ellos también definen muchas de sus actividades entonces son niños opinantes, capaces, competentes para todos aquellos desafíos que estén acordes a su edad y pareciera que cada día más en estos elementos que usted plantea a Andrea respecto a la participación activa de los niños que las nuevas generaciones en general llegan además a un mundo interconectado en donde ellos tienen acceso además a la información son mucho más, no sé si son más observadores pero tienen muchas más herramientas probablemente hoy día además la sociedad está más abierta a tomar en valor la opinión de los niños el parecer no hablamos de hace 30 o 40 años cuando se hacía lo que se hacía hoy día por qué se hacía, hoy día por qué se hace esto, cuál es la razón, por qué lo tengo que hacer yo eso no me corresponde, los niños tienen realmente una posición y ahí el trabajo porque ir al jardín infantil no significa que los papás se desligan como usted lo planteaba es un trabajo que tiene que funcionar en una lógica de conjunto, de trabajo en equipo absolutamente, bueno la semana pasada cuando celebramos nuestros 54 años de vida como institución hicimos un conversatorio donde hablamos de los niños de los 70 y los 2000 y efectivamente ahí abordamos una de las situaciones que tú reflejas muy bien que es que antes el niño era considerado para ciertos puntos y su opinión no era levantada ni era necesaria si es que este adulto no se la pedía y hoy día hemos transitado a este niño activo, participante que incide en su realidad y que también está con una familia que quiere participar y ser parte de esta educación de sus hijos y de sus hijas por lo tanto a ambos puntos nosotros le damos valor la participación para nosotros es vital tanto así que nuestra vicepresidenta en esta cuenta pública que va a ser a fines de mayo nos ha pedido a todas las regiones que podamos levantar la opinión de los niños la opinión de las familias, la opinión de los distintos estamentos que conforman la institución para poder con todo ese conjunto de observaciones y aportes poder construir también cuál va a ser la cuenta pública que ya va a dar al país sobre el desarrollo de la institución en este último año de gestión ustedes tienen una cobertura regional, bueno nacional pero hablando principalmente de la región de la Araucanía que es nuestro centro de acción principal aun cuando tenemos una cobertura mucho más amplia ¿en qué se traduce este trabajo con los 16.000 niños o muchos más? con estas 1.300 personas que forman parte de la institución en nuestra región ¿cuál es la cobertura amplia en cuanto a comunas de la región? y además ¿cuáles son los principales desafíos que tiene además de esta Araucanía que es tan diversa y compleja? sí, bueno nos tomamos la diversidad con una expectativa muy positiva para nosotros estar en 60 espacios rurales de comunidades mapuches ha sido una experiencia fortalecedora más que compleja ha sido una experiencia donde hemos aprendido mucho de cada una de sus comunidades, de sus locos, de sus presidentes de comunidad de sus padres, de sus madres y por supuesto de los niños hemos hecho un trabajo con enfoque cultural mapuche que ha sido de gran aprendizaje para nosotros y de un gran sustento para el cultivo de la cultura y para el fortalecimiento cultural de esas comunidades ellos quieren que sus hijos se reconozcan como mapuche ellos quieren que ese valor de la cultura sea transmitido y saben que son sus niños y sus niñas la primera fuente de esa progresión de la cultura por lo tanto ahí ya tenemos un gran desafío estar en esos 60 espacios a través de programas alternativos de atención estamos presentes en las 32 comunas verdad con 331 jardines infantiles y programas y nuestro más grande desafío hoy día es poder volver a revitalizar la asistencia de nuestros niños y nuestras niñas a los jardines infantiles no solamente es importante estar matriculados es muy importante a los padres que nos ven a las madres que nos ven transmitirles la importancia de la asistencia de nuestros niños al jardín infantil de forma permanente ¿por qué? porque cuanto más asistencia tengan estos niños y niñas más aprendizajes van a lograr más sólidos van a ser esos aprendizajes y esas vivencias por lo tanto un gran desafío hoy día es junto a las familias, a los padres y a las madres invitarles a que nuestros niños asistan cada día más a los jardines infantiles y otro gran desafío es poder abrir más jardines infantiles porque hay mucha demanda de atención y una buena noticia para la comunidad de la Araucanía y de la comunidad de Temuco en particular es que prontamente vamos a abrir dos jardines infantiles en el sector Javiera Carrera y en el sector San Francisco con Zalacún y Jardín Infantil para la comunidad de ambos sectores una tremenda noticia entonces que nos está compartiendo la directora regional de la JUG aquí en la región de la Araucanía dos nuevos jardines que van a beneficiar por cierto, probablemente a ciertos de familias que requieren además este apoyo este apoyo a la hora de enfrentar la vida laboral el trabajo diario y además pasa que también le quería preguntar asociado a la otra pregunta lo que ocurre en esta región de la Araucanía además con mucha carencia cuando los niños tienen la posibilidad de estar en un jardín calentito con una alimentación adecuada eso también va en apoyo de cientos y miles absolutamente por un lado estamos apoyando a esta mujer trabajadora en ir a su fuente laboral tranquila, confiada en que su hijo y su hija van a estar bien por otra parte hacemos un apoyo a los niños y niñas a este programa continuo constante de educación inicial pero decimos que lo hacemos en una condición de bienestar integral para todos y cada uno de ellos es decir, esto que tú señalabas de que ellos estén cobijados que se sientan calentitos que tengan no solamente su almuerzo sino que su desayuno su once que este ambiente sea un ambiente cálido sea un entorno tranquilo bien tratante es la condición básica para que ellos y ellas puedan aprender si estas condiciones básicas de tranquilidad de seguridad de amor de calidez no están presentes ese aprendizaje no va a ser un aprendizaje de calidad por lo tanto nuestra primera premisa es generar un ambiente cálido seguro y bien tratante para que ese aprendizaje sea potente y traspase y sea memorable para ellos y para ellas en definitiva es tratar también a los niños como lo que son personas con igualdad de derechos y yo creo que eso es un cambio también cultural de nuestra sociedad un cambio de época respecto a lo que ocurría como usted señalaba en los años 70 cuando parece visionario yo no conocía la historia de que fue Freddy Montalva que había iniciado la Junji y que bueno que existan esas personas con esa visión cuando además estábamos en una época que la educación parmularia era un tema que recién comenzaba a conocerse así es bueno eso es visión estratégica y durante esta época también hemos tenido muchos otros aportes estratégicos cuando se instala Patricio de Elwin en los años 90 él genera un cambio de giro para lo que era FUNACO en esa etapa una fundación de ayuda a la comunidad y la transforma en la fundación integra lo que hoy día son los jardines infantiles de la fundación integra que es nuestra institución hermana hacemos lo mismo con el mismo cariño y dedicación verdad así que un gran saludo también para nuestros compañeros y compañeras de fundación integra por supuesto finalmente me quedo con lo que usted decía la idea de esto más allá de los miles de millones que se invierten que son necesarios y probablemente faltan otros miles de millones más el fin último son esos niños son esas familias que se ven apoyadas también por el Estado y que pueden decir con orgullo que sus hijos están como decía cobijados bien atendidos y además que van al jardín a jugar que es tan importante eso a disfrutar su infancia y tener un espacio donde se sientan seguros porque realidades ustedes deben vivir unas realidades que deben ser brutales con familias y familias entonces que ellos se sientan en un lugar seguro debe ser el aporte máximo para usted como director también absolutamente yo creo que el capital máximo para todos quienes laboramos en la infancia es ver a nuestros niños tranquilos contentos felices desplegando sonrisas entregándonos abrazos cuando llegamos a los distintos jardines infantiles créanme ustedes que ese es el premio más grande que uno puede recibir como educador como educadora el recibir ese abrazo genuino esa sonrisa tan auténtica de ellos que nos indica que están bien y si ellos están bien van a aprender mucho y ese aprendizaje va a ser un aprendizaje significativo y de calidad en eso nos quedamos entonces Andrea Fernández directora regional de Juge aquí en la Araucanía le agradecemos el tiempo le deseamos éxito en su gestión porque su gestión la de los más de 1300 funcionarios y funcionarias van a permitir que esos 16.000 niños y ojalá sean 30.000 tengan una mejor calidad de vida bueno muchas gracias por la invitación y por considerar a la educación inicial en este espacio los niños y las niñas son de todos y de todas así es que gracias por la consideración para ellos también en este espacio absolutamente y nuestro saludo en estos 54 años de vida que celebraron hace poquito en Juge y bueno desearles mucho éxito a todos y todas quienes hacen posible esto y que mejor que quedarse con ese abrazo de los niños genuino cariñoso y además desinteresado con esto nos vamos al corte y ya seguimos conversando aquí en Pautario en la Universidad Católica de Temuco sabemos que los cambios se generan con personas como tú cuando eliges ayudar a otros cuando te comprometes con el futuro y te sumas a los desafíos cuando sabes que aprender es para enseñar cuando crees en ti y te das la oportunidad de descubrir tu camino viviendo experiencias que te harán mejor persona pues estamos seguros que tu compromiso será el cambio Universidad Católica de Temuco Excelencia y Compromiso Público Admisión punto UCT punto CL Ya comenzamos a terminar el programa del día de hoy agradecer por cierto su preferencia invitarles a que sigan con nosotros en TVUCT Araucanía y nuestra programación 24 7 que encuentra también a través de internet en TVUCT punto CL junto con el canal 61 en TEL SUR canal 50 en Temuco y Padre Las Casas nos vamos con buena música este clásico de los 80 una de las mejores baladas de la década de los 80 así dijeron los críticos por lo menos además de un éxito comercial estuvo durante el año 84 número 1 los rankings a nivel mundial principalmente en Estados Unidos y hoy día aquí está para ustedes un recuerdo pauta abierta esto es Cindy Loper de After Time Time After Time se llama esto de 1984 nos vemos que estén muy bien a time while we're the world night in my bed hear the clock tick and think of you caught up in circles confusion is nothing new flashback warm nights almost left behind suitcase of memories time after sometimes you picture me I'm walking too far ahead you're calling to me I can't hear what you've said the news the news goes road I fall behind the second hand unwind if you're lost you can look and you will find me time after time if you fall I will catch you I'll be waiting time after time if you're lost if you're lost you can look and you will find me time after time if you fall I will catch you I'll be waiting I'll be waiting time after time after my picture I will catch you I'll be waiting to see you I'll be waiting for you I'll be waiting for you I'll be waiting time after time time after time time after time if you fall if you fall I will catch you I'll be waiting time after time if you're lost you can look and you will find me time after time if you fall I will catch you I'll be waiting time after time 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.